Es el segundo punto digital que se inaugura con la gestión del Intendente Walter Woto. Tenemos que saber que son dos, nada más con este que abrimos hoy en el sector del CAIB, un lugar que venimos trabajando desde distintas áreas de la municipalidad con una gran importancia en relación no solamente a la cantidad de familias, sino de niños y niñas que residen en este lugar y que no cuentan con el acceso a distintos espacios que proporcionan la inclusión tecnológica, la alfabetización digital y esto es central para el desarrollo educativo y formativo de toda la sociedad y es la clara mirada que ha tenido nuestro Intendente y gracias al trabajo mancomunado con el Gobierno Nacional podemos hoy estar celebrando esta gran inversión de más de 7 millones de pesos en equipamiento que cuenta este lugar donde se van a llevar adelante más de 10 talleres de formación, no solamente en relación a la formación y alfabetización digital, sino también a los espacios recreativos y acceso a los juegos digitales para las infancias y adolescencias. Así que va a ser un punto de encuentro muy importante para todos los vecinos y vecinas del sector para que se acerquen, se formen, pasen el tiempo, sea un espacio justamente de encuentro pero que más allá del encuentro también genere otras estrategias de aprendizaje que los incluyan dentro de la sociedad y el mercado sobre todo. La idea es que comienza a estar en funcionamiento a partir de cuándo este punto digital? Mañana mismo ya está con distintas actividades, no solamente propias de la Secretaría de Políticas Sociales sino también de otras secretarías que tienen distintos programas nacionales que funcionan dentro de este Zoom, así que ya mañana mismo va a estar abierto como todos los días este espacio que lo que busca es garantizar el acceso a la digitalización y que sea un espacio de referencia para todos los vecinos y vecinas del sector. Los vecinos que quieran participar en distintas actividades y utilizar las instalaciones, ¿cómo deben hacer para inscribirse, para anotarse? Se pueden inscribir de forma presencial aquí mismo en el Zoom del CAID y a su vez también por las redes sociales de la Municipalidad y de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos. Gracias. 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 Gracias.